Maratón Olímpico de París, 42 kilometrazos y es una locura la subida que va todo Dios andando like si esto parece Walking Dead, eh, ¿lo vamos a terminar o no? Así de lado veis un poco la inclinación ¡Bon courage! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bon courage! ¡Vamos, Ale, Ale, tú puedes con todo! ¡Avalid, yo me la metas, cabrón! ¡Ale, Ale, Ale! Mirad que va bien mojado, esto significa mucha humedad, pero significa también que está corriendo de puta madre ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos pa' adentro! Para que veáis hasta qué punto hemos subido y aquí por seguridad del pie de Alec sobre todo es muy importante ningún patinazo aunque he tenido momentos muy, muy duros de cabeza y físicamente voy a llegar Hoy hace un mes justo que terminamos el Maratón Olímpico de París con Alec Roca, la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física y parálisis cerebral en terminar un maratón, ya lo hizo en Barcelona y en terminar un maratón en unos juegos, en este caso en París Entonces, esto que vais a ver a continuación es una cosa rara, no es un documental, no hay música, no hay transiciones, no hay montaje sino que es todo el material bruto que grabamos durante esos 42 kilómetros y 6 horas prácticamente y media Entonces, punto número uno, ¿os gustaría que hubiera documental? Like, si os gustaría y dejadlo en comentarios Y punto número dos, si llegamos a 10.000 likes, sorteamos la medalla ¿O qué hacemos? Venga, aquí tenéis todo lo que sucedió en los 42 kilómetros del Maratón de París Espero que lo disfrutéis y que lo viváis pronto ¡Muy bien, tío! ¡Va, que corras a casa, boli, eh! Que hoy todo el mundo te está animando ¡Muy bien, muy bien! ¡Emoción guapa, eh! ¡Emoción guapa! Mucho jaleo de peña que va a un ritmo más alto que el que corremos nosotros así que estamos haciendo un poco de pantalla un ambiente que te juro que no había visto en mi vida un ambiente que no había visto ni vivido en mi vida aquí haciendo de guardaespaldas de Alex ¡Vamos! ¡Uno, uno, uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va el primero, tú! ¡Ahí va el primero! ¡Molve, molve, molve! ¡Venga! ¡Todo el mundo en el chat! ¡Alex! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! Os digo una cosa, eh parece que gritan ¡Ale, ale, ale! y no es Alex, Alex, Alex que gritan, eh ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! Muchas gracias a todos ¡Ay! Hoy será un día histórico pase lo que pase y eso es gracias a vosotros ¡Grande, Alex! ¡Y gracias a ti siempre! ¡Mira la peña como anima! ¡Venga, esos españoles que se noten! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alex! ¡Alex! Todo el mundo aquí dándole ánimos a Alex ¡Ale, ale! Y aquí vamos, ya sabéis, eh por la derecha Valbert por la izquierda Maricarma por delante la liebre suegra y justo detrás yo que soy el grueso para intentar que nadie se tropiece con Alex le tire ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Cugash! ¡Cugash! ¡Cugash, Alex! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! Aquí vigilando sobre todo porque pinta que ahora en breve vendrá otra salida y que cuando venga la otra salida nos pide bien preparados y bien tapando tapando al piloto 5 momento de hacer el primer habituallamiento ¿Dónde está calor? Mucha humedad mucho calor Maricarma Vale, bien, bien Venga, todo según lo planificado Ahora sí hay problemas en la glotis a la hora de deglutir Tenemos que mezclar gel con sal y con todo mezclado Y lo que nos pasa es que lo llevamos todo muy marcado Del kilómetro 0 al 12 y medio no puede introducir cafeína Y después ir el 12 y medio al 20 Grande Alex, grande Maricarma Grande Albert, venga, grandes todos, grandes, grandes, grandes Bien, bien, bien Ahora entonces se acaba de pegar el traguito Ahí llegamos a la zona de habituallamiento Y alguno dirá, ¿y por qué no lo hacéis justo en la zona de habituallamiento? Pues porque se junta mucha gente Y todo el mundo que quiere pillar la botella Prisas, uno que salta, bordillos Botellas por el suelo, suelo mojado Y entonces ahí quizá no es el mejor momento para hacerlo Sino siempre un poquito antes O un poquito después Para Alex, para que nadie le pise Para que no haya ningún tropezón Vamos Venga chat Vamos, 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 vamos Uy Venga Muy bien chavales Muy bien todos Vamos jefa Venga pa'lante Llegando al kilómetro 6 chicos Llegando al kilómetro 6 ya Ya veis que Alex sigue corriendo súper firme Súper sólido Y completamente concentrado Aquí este momento de subidita Sale a cuenta andar un pelín Para no reventarse Recordad que aunque esto es un maratón de asfalto Parece una ultra de montaña Porque pillaremos un buen desnivelito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Flipad eh Ya Completamente De noche Ahora Todavía no es noche cerrada Pero Creo que Aunque nos veréis un poco Más oscuros de lo que nos veríais normalmente Ale, ale Con tu gas Vamos Alex, vamos Grande, grande, grande Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Kilómetro 10 Molt bé Alex, tío, molt bé Fas una pinta de puta mare, de veritat Se te ve fuerte Se te ve sudado Pero se te ve a tope Venga, grande, grande Segundo momento con pausa de hidratación ¿Qué toca ahora, Maricarma, de beber? Sin cafeína Vale Tenemos que intentar aguantar hasta el 12 y medio Vale Sin cafeína Bien Y a ver, desde el 12 y medio Y un poco damos cafeína Venga Buen trago Mirad que va bien mojado Esto significa mucha humedad Pero significa también que está corriendo de puta madre Súper sólido Y siguiendo el plan de carrera Molbe, Alex, molbe Muy bien, Maricarma Muy bien, la libre suegra Muy bien, Albert Muy bien, todo el equipo Siguiendo el plan de carrera Venga Ya hemos pasado el kilómetro 10 Así que Ya tenemos una cuarta parte hecha Y muy bien Y muy bien Sobre los tiempos previstos Venga ¡Epa el chorrito! Volve, Alex, volve Bien, bien, bien Venga, momento de meterle Momento de meterle sales Tiene un calor increíble Mucha humedad Pero aquí es derretando a tope Vale, poco a poco No hay ninguna prisa Bien, que entre bien para adentro Súper bien Estás bebiendo como un loco Súper bien, eh Es lo que Lo que se trata Beber No es catimar ni un trago Muy bien Venga, va Es un día largo Es un día caluroso Y los días que toca hacer historia Toca beber como un campeón Ahí está ¡Claro que sí! Cullones, molbe, Alex Molbe, claro Cabeza, cabeza Cabeza a tope Y a que no se nos vaya la olla En ningún momento Molbe, tío Venga, Albert Muy bien ¿Cómo va? ¿Cómo va esto de momento? ¿Cómo lo ves? Estamos sobre el plan Sobre el plan Muy centrados Muy concentrados Disfrutando un huevo De la carrera Nos animan muchísimo Muchísimo Es acojonante Una cuarta parte hecha Y ha pasado volando, eh Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Muy bien Nos han... El público nos está llevando en volandas Sí, sí Nos está haciendo un empuje Bueno, y espérate Y Alex está llevando en volandas al público, eh Sí, sí, sí Cada vez que pasa Escuchad ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! A mí me gustaría que todos los que estáis en casa Os dierais cuenta Y todos los que estáis viendo este directo Os dierais cuenta Y todos los que estáis ahora mismo en YouTube O en TikTok O donde sea viendo este vídeo Del valor que tiene lo que hace este tío Con un 76% de discapacidad Parálisis cerebral Y no tiene jamás un no Una excusa Ni un momento de decir No puedo más Siempre sigue pa'lante Siempre sigue pa'lante Y creo que No sé pa' vosotros Pero para mí Este tío es Mi puto ídolo Míralo, míralo, míralo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos I went to hell I went to hell I went to hell Alex, 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 Alex Venga, voy pa'lá Voy pa'lá Que si no se me escapan Voy, voy, voy Que si no Si no Voy parando pa' reiniciar el directo Pa' pillar otra vez Y aquí están, aquí están Vale, vale, vale Uf Qué susto Perdón que me Me he ido pa'lante Porque me pensaba Que me había quedado atrás, chicos Y de repente digo Hostia, no Y entonces ya he vuelto pa' aquí Pa' atrás Grande, 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 grande Grande Menuda bestia, pardo Menudo torazo Vamos, Alex, muerdas Tú puedes con todo Con este, con más Nos vamos a la meta Vamos, Alex Llévenos a la meta, cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos Tú lo de cabrón Has sido un poco gratuito, ¿no? No, no, qué broma Tira, jefa Dale duro Vamos, vamos, vamos Venga, aquí vienen Míralos, míralos, míralos Venga, vamos, vamos, vamos Bien, muy bien Venga, va Que me vuelva a poner detrás de ellos ¿Vale? Venga, venga, venga Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Kilómetro 12 Grande, Alex Venga, vamos, vamos Alex 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 Vamos, jefa Vamos para adentro Kilómetro 12 1 hora 48 Ay, sí 1 hora 38-45 Vamos Venga 1 hora 38-45 2 kilómetros y medio En 22 minutos Vamos Muy bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos Chicos, ahora está siendo un momento duro Está siendo un momento crítico Pasado el tercio de carrera Pero es que es el puto gano, tío Justo digo esto en voz baja Para que no me escuche Que está siendo un momento crítico Y como siempre se revela contra las adversidades No baja los brazos Cuando ve que la cosa se pone complicada Siempre da la cara Nunca le da la espalda Y se ha vuelto a poner a correr otra vez Otra vez Otra vez Y no se rinde nunca, tú Y no se rinde nunca Alex, no sé si Bueno, sí sé Sí sé que en algún momento verás este vídeo Y cuando lo veas Solo quiero que sepas Que es un auténtico orgullo Es un auténtico placer Es un auténtico honor Poder contarme entre tus amigos Entre tu familia Entre tus compañeros de viajes y aventuras Y que tanto cuando nos metemos en un túnel Como cuando salimos de él Como cuando vemos que no hay luz O que quizá no encontraremos una guía Pues tú te conviertes en esa luz Tú te conviertes en esa guía Y tú te conviertes en ese final del túnel Y ese final de subida Y ese final de crisis Para salir siempre más fuerte Más reportados Y más valientes Grande Alex, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vas bé així aquí? Sí, molt bé, tio Molt bé, molt bé Vale Si necessites qualsevol per frenar una miqueta o així Un besito M'ho dius, eh? Vinga, vas súper bé, tio Vinga, molt bé, tio Molt bé Molt bé Parece trail running esto, tu Y Albert, importantísimo, eh? Tener siempre al lado a alguien Que te anima Que te apoya Que te escucha Y que en todo momento te dice Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Míralos Míralos Y ahí delante van La suegra Y la mujer de Alex Oye, maestro Vamos ¿Qué haces aquí? Pues mira Que me aburría esta noche Dice O voy a dar un paseíto tomando la fresca, ¿no? Oye, ¿y cómo nos has pillado por aquí? He visto, hay un Twitch Pero Esto me suena Dice Esperate No, no Estaba con el móvil ahí Digo, a ver por qué kilómetro van Digo, joder Y al final pues os he trincado Os he trincado Eh, pero has tenido que correr Pa' pillarnos, eh? Tengo que correr, eh Ojito que esta gente va rápido Aquí poca tontería Que esta gente Se está poniendo una cosa seria Tú, dime cómo lo ves a Alex Le veo enorme Pero enorme O sea Yo creo que se aguantaría Otras dos maratones Ande maestro Por fuerte solo hay uno Ahí, ahí está Bueno, ¿por qué te piensas que vamos a rebufo? ¿Sabes? Pa' que nos, pa' que nos quite el viento Claro Sí, sí No he visto ni nada Esta gente Aquí tapando un poquito Porque se estrecha la subida Y entre que es subida Que es estrecho Y que hay algunos que, bueno, pues que van con un poco más de ritmo Y que adelantan Hay que vigilar que no haya ningún percance Leí no hace mucho En un libro sobre teoría del entrenamiento Que más o menos De toda la energía que usamos Para hacer una actividad Un 70% va destinada a regular nuestra temperatura Hostia Entonces Es muy importante Que estemos siempre bien hidratados ¿Vale? Que tengamos una buena sensación térmica Y a Alex le digo siempre Siempre digo Que hay dos cosas que nos pueden parar Una es que nos pegamos un leñazo Sí Nos caigamos y nos rompemos Y la otra es que nos deshidratemos Ya Si no pasa nada de esto Alex tiene un poco de hierro ¡Vamos! 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 Gracias, gracias, gracias. Tragos buenos. Gracias, la ciudad de París. No, es Versailles. No, no es Versailles. No, no es Versailles. No, no es Versailles. No, no es Versailles. Ville d'Avray. Ville d'Avray. Salud. No sé de qué dicen, pero yo aquí... No me entero de nada, tú. Voy aquí haciéndome el entendido. Como que hablo francés o entiendo algo. Y yo... El único francés que domino no es Hablado, tú. Super, Alex. ¡Vamos! ¡La mierda de la subida! Grande. Venga. Vamos, 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 vamos. Putas rampas, tú. Grande, Alex. Kilómetro... Veintitrés. ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Grande, grande. 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 Grande, grande, grande. 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 Grande, Alex. Grande. Grande, Alex. Grande. Bé, bé, bé. Vamos, va. Va, que estem tornant cap a casa, ja. ¡Vamos! 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 Un día de partid Estelar. Un día de partid. Un día de partid. El que em vaig anar... El que em vaig anar... Només a entrar a la grada... Només a entrar a la grada. Em vaig enamorar... Em vaig enamorar... El cor em bategava... El cor em bategava... No em preguntis per qué... No em pregunta iis per qué... Del Barça sóc suporter... ! El tío va con tres patas tú, grande, 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 ve, 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 vamos, 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 súper fuerte, súper consistente, aguantando todo, dándole la vuelta a la tortilla cuando la tortilla está quemada y si la tostada se cae del revés, se levanta, se quita la mantequilla y la mermelada y se come igual tú. Vamos, 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 ve, 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 grande, Alex, tú, piensa que igual al llegar a meta abrimos mundo deportivo y vemos que el Barça ha fichado a Nico Williams, árbitro penalti. Mi liebre suegra favorita. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves? Muy loco, hemos pasado el 25 y está enterísimo, ¿eh? Sí, sí, el tío está motivado. ¿Cómo ha gestionado la crisis? Sí, sí. Luego la subida y cómo está gestionando ahora todo. Muy bien, muy bien. Perdón que corte, necesito sales, Mara. Vale, a ver ahora tú. No, pero sales de justo, Mara. Vale, kilómetro 26. Kilómetro 26, locos. Molve. Súper B. Súper B. Con fuerza, con solidez, va enterísimo. Va enterísimo. Venga, venga. Pégale un buen trago. Vamos, va. Hemos pasado el 28 ya y ahora ir bebiendo, ir hidratándose, sigue habiendo calor, sigue habiendo humedad. Molve, tío, molve. Venga, venga. Grande. Venga, todo esto es la gasolina para lo que nos queda. Molve, molve. Molve, ale, ale, ale. Grande, grande, grande. Molve, tío. Molve, 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 molve. Chavales, no sé si se aprecia, porque esto en bici, ahí en vídeo, siempre cuesta de apreciar más. Mirad, mirad, o sea, esto no lo he visto en la puta vida. Las bicis que están subiendo son bicis eléctricas y aún así, uf. Grande. Alex, 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 Alex. Vamos. Chavales, mirad la subida. Mirad qué puta locura y cómo viene todo Dios andando, porque es una puta locura. Mirad, 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 mirad. Mirad, increíble. Es que yo creo que no se aprecia cómo sube esto y no se aprecia. Bueno, quizá así de lado veis un poco la inclinación, que es que esto no lo he visto yo en una carrera de bici de asfalto, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué? Una puta locura, ¿eh? Bebé. Es posible que en vídeo se aprecie. Molve, molve, molve. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Grande, grande. ¡Uf! ¡Eso es el quinto! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Cúrgaz, curgaz! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bon courgaz! ¡Bon courgaz! ¡Bon courgaz! ¡Ale! 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 ¡Bon courage! ¡Bon courage! ¡Bon courage! Es increíble cómo sube esto. ¡Ale! 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 ¡Bon courage! Increíble. Madre mía, grandes. Grandes los dos. Qué locura de su vida. Y mirad por detrás cómo viene todo el mundo, ¿eh? ¡Guau! Una auténtica locura esta subida. Pero una auténtica locura. Pero locura de verdad, ¿eh? ¡Bon! Mirad, mirad, mirad. Esto en el kilómetro 30, ¿eh? ¡Grande! Ya estamos a dalt, ¿eh? Ya estamos a dalt, ¿eh? Muy bien, tío. Muy bien, ¿eh? ¡Súper bien, tío! ¡Uy! 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 Sí, porque refrescará y mira muy bien. Venga. ¡Hacia la carrera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Increíble, eh! ¡Ale, duas! ¡Vamos! ¡Bon courage! Kilómetro 30 y por primera vez volvemos a ver la Tour Eiffel después del inicio de carrera. Esto quiere decir que ya estamos de vuelta a casa y en breve ya estaremos en menos de 10 y luego en menos de 5 y esto no se para. Esto no se para y, sobre todo, este no se para. ¡Buah! Para que veáis hasta qué punto hemos subido. Aquí se está bajando a lo loco, ¿eh? Y aquí, por seguridad del pie de Alex sobre todo, ya en el kilómetro 31 es muy importante ningún patinazo, ningún traspié. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Molt buena feina, nois! ¡Súper bien! ¡Súper bien! Alex y Maricarma le están haciendo un poco de freno motor. Venga, que esto es el freno motor de toda la vida, tú. ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Molt bé, molt bé, molt bé! ¡Súper bé, tío! Alex, que sàpigues que vas encara amb molt bona cara, tío, y se et veuen les potes de locos, ¿eh? Estás trepitjant súper bé. Sí, sí, estás como la roca, tú. ¡Molt bé, molt bé! ¡Molt bé! ¡Me cago en 10! ¡Le hemos llamado guapo y se ha venido arriba! ¡Grande, grande! ¡Molt bé! ¡Molt bé, muy bien! ¡Molt bé, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Grandes! ¡Muy bien! ¡Me cago en 10! ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabéis el truco? De los burros y la zanahoria, pues voy todo el rato con la barrita aquí y mirando en la pantalla como diciendo, venga que atrapas la barrita, venga que atrapas la barrita. Mucho calor. Hasta ahora llevamos, pues, casi 5 horitas de carrera y han caído ya 5 pastillas de sal. Aun corriendo de noche, alguno dirá, y eso tío, tanta pastilla de sal, mucha humedad, mucho calor. Y suerte que la parte de la hidratación, la nutrición, la tenemos muy calculada, muy medida, porque si no, no solo Alex, eh, sino todo el equipo, hoy palmamos, hoy palmamos. Así que, venga, ya, ya, ya ha llegado el momento de darme el premio de la barrita, barrita gumi, eso sí, que ya sabeis que el estómago de jabalín es delicado. Así que, vamos, sigo con la zanahoria aquí delante. ¡Olé, olé, 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 olé! Mirad la locura de bajada, eh, y como de nuevo trabajo de equipo, freno motor de Albert, freno motor de Maricarma, venga, muy bien, muy bien. Mirad, todo Dios aquí, eh, como todo el mundo va apurado después de 31 kilometrazos, tú. ¡Mol bé, tío, mol bé! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, grande, grande, grande! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Bien, chicos, mol bé, mol bé! ¡Venga, nanos, súper bé! ¡Súper bé! ¡Venga, súper bé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Mol bé, tío! ¡Mol bé! ¡Mol bé, nois! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Clar que sí, Álex! ¡Clar que sí! ¡Això es teu! ¡Això t'ho has guanyat tú! ¡Clar que sí! ¡A ver qué cantas! ¡Clar que sí! ¡Clar que sí! ¡Clar que sí! ¡Sí, señor! ¿Cómo mirarte? Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia con solo un segundo De poco se olvidará Mucho que pasen los años Voy a escribir la canción más bonita del mundo ¡Venga, que se acaba el trail! ¡Vamos! Señores, y esto significa que ya empezamos a restar Y que ahora diremos ya que en menos de 10 En nada en menos de 10 ya estaremos en meta Mirad a Alex como canta y como disfruta Y como está ahora mismo en su momento 32 kilómetros Menos de 10 a meta Y canta en silencio Disfruta en silencio Y... ¡Wow! Las cosas más bonitas que he visto Cómo la está disfrutando Cómo la está cantando Y cómo la está gozando Se lo ha ganado él Y todo lo que viene de aquí a meta Es suyo Y se lo merece todo Y nos está demostrando una vez más Que aunque haya cuestas, túneles, subidas, bajadas Y momentos duros Se puede llegar Con cabeza, con mucho esfuerzo Y sabiendo disfrutar incluso De los momentos difíciles Estimo como a Alex, tío Grande, tío Grande, 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 grande Acabo de vivir de los momentos Más bonitos Y más emocionantes de mi vida Que es ver a Alex a menos de 10 de meta Volando y cantando Lo que para mí es en silencio Pero que para él es cantar normalmente Sí, es lo que lo siempre le decía Que en momentos de dureza La música calmaba Y iba súper bien Y ha tenido un momento duro Porque para Alex las bajadas son muy complicadas Que ha puesto música y cantando a su manera, ¿no? Con su lengua de signos propia Y derrechando, pues, ternura Y un momento de mucha emoción Esperamos que todo vaya bien Porque al fin de cabo aún quedan distinto ¿Cómo es de Universal la música? Que hasta incluso cuando Yo, por ejemplo, no la puedo comprender O escuchar Pero aún así me emociona Verle cantando Y verle disfrutando Porque a veces no es tanto lo que escuchas Sino como te lo transmiten Transmiten, perdón Sí, sí ¿Cómo transmiten las cosas? Vamos Vamos Vaca y Aison Vaca y Aison Vaca y Aison Venga, Mari Carma Vaca y Aison Venga Vaca y Aison Vaca y Aison En la morotano otra En los coquillos también Vaca y Aison Sí, sí, sí Ya, 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 ya Es muy Benito Y es muy loco Lo que estamos viviendo hoy lo que estamos viendo hoy, lo que estamos sintiendo hoy y no sé exactamente qué significa vivir, no sé exactamente qué sentiremos cuando nos vayamos de este mundo pero lo que sí sé es que vivir esto significa sentir que estás vivo y creo que es de las cosas que les contaré algún día a mis nietos que vi correr a Alec Roca, que pude correr con Alec Roca y que cuando estaba jodido lo levantó una vez y mil veces ¡Vamos! 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 ¡Dos cuñones! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos! 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 Se ve muy bien, se ve muy fuerte, los tres de ustedes son muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Os digo una cosa, estoy en el kilómetro 35, está siendo lo más duro que he hecho hasta ahora. Las subidas, el calor, la humedad, pero os prometo que de aquí hasta la meta no me voy a rendir. Y que aunque he tenido momentos muy, muy duros de cabeza y físicamente, voy a llegar, 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 vamos. Dios, esto es difícil de describir, loco. Es muy difícil de explicar cómo puede seguir con esta fuerza, con esta convicción, con este equipazo. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, 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 vamos. A mí que no me cuenten historias después de ver esto en las que me digan que hay cosas imposibles. Que no me cuenten chorradas de que, no, que a este tío hay algo que se le pueda resistir. No, no hay palabras, no hay emociones, no hay explicaciones, más allá de un corazón enorme, una cabeza más grande todavía, una convicción todavía más grande, un par de huevos, muchísimo sacrificio y un equipo que le quiere, que le adora, que le sigue, que le empuja y que igual que él no se rinde jamás, no se rinde jamás. Tomen nota, tomen nota que este señor ha venido hoy aquí a hacer historia otra vez. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Mot bé, Álex, molt bé, tio! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, va! A cuatro y cap a casa, cuatro y cap a casa. ¡Grande, grande, grande! ¡Mot bé, nos! ¡Grande, María Carma! ¡Grande, Llebre Suégará! ¡Grande, Albert! ¡Grande, Álex, muy bien, noes! ¡Venga, muy, 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 muy! ¡Venga, cuatro y cap a casa, cuatro y cap a casa! ¡Grandes, grandes, grandes, grandes! Venga, venga, venga. Y ahora aquí, a mano derecha, tengo una sorpresa, nano. ¡Buah! Mira, 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 mira. Álex, tienes unos ous más grandes que la Torre Eiffel, tío. Que lo sápigues. Más grandes que las anillas olímpicas, tú. Venga, 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 venga. Más buena, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Muy bien, chicos, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Venga, 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 venga. Pásate, pásate. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, coge, madre, coge. Cogedos por cada lado, por favor, por abajo. Por abajo, por abajo. Cogedos 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 por abajo. Més qui van avall, sisplau. Ho necesito. Ahora sí. Grande. ¡Bravo! 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 ¡Ahí se puede romper! ¡Ya del lado, chicos! Ya allí somos. ¡Ya allí somos! ¡Vamos, vamos! Ya allí somos, 200 metros, Álex. ¡Una palabra! ¡Ya allí somos! ¡Vamos! 200 metros, chicos, vamos, ¡vamos! ¡Tooamos, dos cents metros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alec! ¡Grande! ¡Grande! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande, libre suegra! ¡Vamos! 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 ¡Vale, hunter, cubri! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mole tus narices! ¡Vamos! ¡Qué lo quieres! ¡Es suyo! ¡Va por todos! ¡Déjate el voto de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Grande! 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 ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Mira quién aparella! ¡Mira qué parejita! ¡Grandes! ¡Grande pareja! ¡Grande! 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 ¡Señor! Gracias. 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 Gracias.